Música Música Con el 2, Rivaldo Renacer de La Graciosa Dictador de las Huacas por joya de las Huacas Monta José Luis Mejía Música Música Número 3, Fausto de la Floresta Impacto de la Virginia Antiniebla de San Bernardo Monta Orlando Pineda Música Número 1, la prueba en Divaldo Efectivamente quedaron los 3 votos de competencia Número 1, trovador de Arroyo Hondo 47 meses de color castaño Es un hijo de encanto en Espartana de Arroyo Hondo Su bolo materno, embajador de Yolival Su criador Arroyo Hondo Propietario del mismo Empasta en Rancho El Álamo En el gira de otro departamento de Antioquia Monta Johnny Gómez Número 1 para trovador de Arroyo Hondo Música Número 1, trovador de Arroyo Hondo Número 1, trovador de Arroyo Hondo Empasta en Rancho El Álamo Departamento de Antioquia Monta Johnny Alistán de Tomego En movimiento en el traje de trovador de Arroyo Hondo En movimiento en el traje de trovador de Arroyo Hondo Emprimente en el traje de trovador de Arroyo Hondo ¡Gracias! 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 Tocamos el movimiento, por favor, el potro que porta el número 1. En este grupo es el potro que da el mayor puntaje, un potro regulado a la hora de trotar, con buen compás, con una buena cadencia, un potro compensado, más estable en la marcación que en los otros dos ejemplares. Este es el potro que ha hecho superioridad en este grupo, para él el título de mejor potro en proceso de adiestramiento en el andar del trote y del galopo. En primer lugar, el potro que porta el número 3, otro potro también de una buena condición en su agregado por manejo, no tiene el nivel de elasticidad, de energía del potro que lo aventajó, pero supera al otro ejemplar cuando vemos su balance por la parte posterior, es un potro que maneja mejor esa condición a nivel de sus corvejones. Este es el potro de la cinta azul del primer lugar. Segundo puesto, el potro número 2, un potro de buenas características en el andar, pero que al mirarlo por la parte posterior da ventaja. El potro se descompensa, se desiguala en reiteradas ocasiones y ahí por supuesto da ventaja ante otros dos ejemplares que han sido mucho más regulados y más estables. Para él, la cinta roja del segundo puesto. Bueno, ha sido claro. ¿Qué ha pasado la oportunidad de la competencia de la pared de la pared de la pared de la pared de la pared? Mejor potro, trovador de Arroyo Hondo. El hijo de Encanto en Espartana de Arroyo Hondo, propiedad de Arroyo Hondo en Girardota, montó Johnny Gómez. En primer lugar, para Fausto de la Floresta, el hijo de Impacto de la Virginia en Tinebla de San Bernardo, propiedad de César Gutiérrez Vélez en Pueblo Tapado, Quindío, montó Orlando Pinea. Y segundo lugar, para Rivaldo Renacer de la Graciosa, el hijo de Dictador de las Huacas, el joya de las Huacas, propiedad de Criadero Renacer de la Graciosa, en Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, de Montó José Luis Mejía. Vamos a los campeonatos con el patrocinio y el auspicio del Politécnico Sianco. www.sianco.io.co o en el 444-5558 en la ciudad de Medellín. Matrículate ya y empieza a labrar tu futuro. Gracias. 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 Gracias.